¿Te caí culpable? ¿Te caí culpable? No. ¿No qué? ¿No qué? Él defendió, hermanos, la iglesia. Pero él le pidió perdón. Ok. Él le pidió perdón a Dios, a ella. Le pidió perdón. Sí, yo sé, pero ¿de qué tú eres culpable? ¿Informidades? ¿Dolores? ¿Tú eres culpable de eso? Sí. ¿De qué madre culpable? Sí. Tiempo de irte a tu hombre, ¿ok? Tiempo de irte a tu hombre ya, ¿ok? ¿Está claro? ¿Está claro? Y nunca más vuelves a tu hombre, a tu hombre, ni su casa, ni nada, ¿ok? ¿Está claro eso? Te lo prohíbo en el hombre. ¿Está claro? Ese reparto que tú me hiciste contigo, ese reparto fue anulado por las patas. ¿Tú lo sabes bien? Se acabó. El nombre de Jesús. Te lo expulso hoy para siempre. Te lo prensó a vivir un hombre después de Jesús. ¿Cuánto? De otro lado. Tú me quedas libre ahora, el nombre de Jesucristo. Ahora va a ir para siempre. Todo se acabó. Todo se acabó. Se acabó, se acabó. No me voy a decir que soy libre. Se acabó. Se acabó el tormento, se sacó el horror, se sacó el todo. Se acabó el pato, se sacó el todo. Se acabó el pato. Se acabó los batidos, se afín. Se acabó el tormento, se acabó el dolor, se acabó el todo. Jesucristo hizo la hora completa en la cruz del caballo. Por la sangre de Jesús es suficiente. Toma el libre ahora, en el nombre de Jesús. Toma el libre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Te alabo, Padre Santo, maravilloso Señor. Te alabo, Señor. Dios, mi caro sea tu nombre, Señor, sobre mi vida y sobre mi hogar, Señor. Te anhelo en mi corazón, Padre Santo, porque tú eres santo, Señor. Tú sabes que yo te amo, papá. Tú sabes que desde que me entregué, yo me entregué completo a ti, Señor. Ahora soy libre de la presencia y por tu Espíritu Santo, Señor. Porque tú pagaste el precio por mí. En esa cruz, Señor, donde fuiste maltratado y golpeado, Señor. Ay, gracias, papá. Doy gracias, porque soy libre para servirte, Señor. Ahora úsame, Señor. Úsame como un siervo tuyo, mi Padre Santo. Te ha entregado mi corazón, Señor. Abro mi corazón hacia ti, papá. Lléname de tu gracia, Señor. Lléname. ¿Quién está vasija? Felicida y nueve de tu santo, Señor. Oh, gracias, Señor. Felicida y nueve de tu santo, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá.